Cinco más aguasos para los dominicanos en la jornada del viernes. Revisamos el Plátano Power. Nos vamos con los cardinales y los Cubs. Y este es Sergio Alcántara que le pega con todo por el centerfield. No la busquen más. El número cuatro de la temporada para Sergio Alcántara. Que entraba como baleador emergente en el primer partido de una doble cartelera que jugaba los Cubs en el día de ayer. Y aquí castigaba a Alex Reyes. De 4-1 se iba Alcántara en la jornada de ayer y batea para 200. Vámonos con los Piratas y los Phillies. Hasta la séptima entrada también de emergente. Wilmer Defoe desaparece esta pelota por el right field. El cuarto home run también para Wilmer Defoe en esta temporada. Y aquí mira el marcador y le da ventaja 6 por 5 a los Piratas. Y esto es lo que se llama ser efectivo como bateador emergente. Vámonos con los Mets y los cerveceros. Y en la primera entrada Lindor conecta este batazo por Sure Stop. Willy Adames. Tremenda la jugada para poner out a Lindor. Fíjense como mete todo el brazo y aquí completa. En la tercera le toca venir al bate con un corredor en bases. Y conecta por el center field. No la busquen más. Y este es el home run número 23 para Willy Adames que bateaba de 4-1 en el día de ayer. Y con estas dos empujadas llega a 69 bateando para 2-6-4. Recordemos que Adames pasó por la lista de lesionados. Si no, quién sabe los numeritos que tendría en este momento. Los Yankees y Boston se están jugando el pase a los playoff. Y en la sexta entrada Rafael Devers ante Gary Cole. Y aquí le conecta con todo por el right field. No la busquen más. El número 35 de la temporada para Rafael Devers que castigaba una vez más a Gary Cole. Bateando de 4-1 en el día de ayer. Tres empujadas. Y llega a 108 batea para 2-75. San Diego y Atlanta. Nos vamos hasta la séptima entrada de un partido que se suspendió el 21 de julio. Y ahora continúa. Y con este tablazo por el center field. Fernando Tatis Jr. El número 41 de la temporada para el niño. Aunque para los libros de récords este figura como el home run número 30. Porque tiene fecha de julio 21. Tatis llega a 95 empujadas. Y batea 2-88. 41 cuadrangulares son la segunda mayor cantidad de home runes en una temporada para la franquicia de San Diego. Así revisamos esta edición del Platano Power. Gracias por mirar este video hasta el final. Nos vemos en una próxima.